Desde su debut, los modelos GS de la serie F se convirtieron en un placer de conducir gracias a las características de BMW Motorrad que representan el segmento mediano de aventura. La F750 Gigasiemens está enfocada para aquellos conductores que prefieren la sensación y el diseño de un enduro de viaje, con la combinación con una altura baja del asiento, disponibilidad de potencia, rentabilidad en función del costo y cualidades integrales. En tanto, la BMW F850 Gigasiemens ofrece más potencia y par motor, con características tour indistintivas y una capacidad todoterreno. La prioridad era crear un aumento en la potencia como en el par motor, así como la disminución de los niveles de consumo de combustible. En el caso de la BMW F750, la cilindrada es de 853 cc, y la potencia de salida es de 77 caballos de fuerza. En contraste, la F850 Gigasiemens genera 95 HP a 8250 RPM que se traduce en más fuerza. Equipamiento Una de las propiedades que tienen estos modelos es que se puede instalar equipamiento de fábrica opcional, por ejemplo, modos de conducción Pro, o los adicionales Dynamic, Enduro y Enduro Pro, este último solo disponible en la F850 GS, así como el control dinámico de tracción de TC y el sistema ABS Pro. Los nuevos modelos GS de la serie F se lanzan con una gama de opciones de equipamiento única para el segmento mediano, diferentes alturas de los asientos y los parabrisas, faro completamente LED, equipo de conectividad con pantalla TFT, y la lista de características que los dueños pueden aumentar al máximo el placer de conducir. Ficha técnica DMVF 750 motor, 2 cilindros en línea cilindrada, 853 cc potencia, 77 HP arroba 7,500 RPM motor, 83 Nm arroba 6,000 RPM transmisión, caja de cambios de 6 velocidades SMUF 850 motor, 2 cilindros en línea cilindrada, 853 cc potencia, 95 A. HP arroba 8,250 RPM par motor, 92 Nm arroba 6,250 RPM transmisión, caja de cambios de 6 velocidades precios y versiones, F750 Gigasiemens 185 dólares, 800 Faradios 850 Gigasiemens 218 mil 800 dólares. Fiscalía de la Cielo 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 de la C